Seis casos positivos de coronavirus han detectado las brigadas del Ministerio de Salud Pública en el aeropuerto internacional de Quito al aplicar las pruebas de antígeno a los viajeros provenientes de Reino Unido, Australia, Sudáfrica y la Unión Europea, tal y como lo dispuso el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional. Fue una de las medidas que se anunciaron esta semana a raíz de que se emitiera una alerta por la existencia de una nueva cepa del virus de la que ya se contabilizaban infectados en varias partes del mundo. Los pasajeros, la mayoría migrantes ecuatorianos, ya están cumpliendo con el respectivo aislamiento preventivo obligatorio de 10 días en hoteles autorizados y sitios de residencia. Recordemos que ellos al arribar al país deben presentar el resultado de una prueba PCR negativa hecha con máximo 10 días de anticipación al viaje y someterse a un test de antígeno dentro de las instalaciones del aeropuerto. Hasta ahora, según un comunicado oficial difundido por el Ministerio, se han aplicado más de 400 pruebas a viajeros. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil, hasta ahora todos los resultados han sido negativos. Aquí los protocolos y controles adicionales a la toma de las pruebas son bastante estrictos. Comienza en el ingreso al parqueadero del aeropuerto, pues desde inicios de diciembre el COE cantonal dispuso que solo se permite el acceso de una persona que vaya a recibir o acompañar al viajero. Estos familiares o amigos de los pasajeros esperan sentados o de pie aquí afuera. El acceso a la terminal como tal está totalmente prohibido para todo aquel que no presente un ticket de vuelo. Y a cada rato, por medio de megáfonos, de señalética, se le recuerda la importancia del uso de la mascarilla y del distanciamiento social. Hoy han arribado ya cinco vuelos internacionales y para el resto de la tarde y noche se tiene previsto la llegada de otros ocho vuelos, la mayoría provenientes de los Estados Unidos. Gracias por ver el video.